Buen día camaradas de YouTube, hoy lo que vamos a hacer es resolver más misterios sobre Boxy Boo Este nuevo personaje de Project Playtime del que no sabemos absolutamente nada De hecho solamente sabemos que se comió a Rowan Store Y algo que me preguntaban mucho en los comentarios es por qué Mommy y Hoogie Boogie siguen vivos Si se supone que estos personajes ya los matamos en Poppy Playtime 1 y Poppy Playtime 2 Esto es completamente real, tanto Hoogie como Mommy están muertos, bien muertos chicos A lo que me hizo preguntarme, ¿Entonces Boxy Boo también está muerto? Pues quédate en este video porque a esa pregunta te voy a responder ¿Realmente Boxy Boo está muerto al igual que los otros personajes chicos? Pues comencemos por el principio, ¿Por qué Mommy Long Legs y Hoogie Boogie están muertos? Pues, como podrán recordar, Player en el capítulo 1 le lanzó una caja gigante a Hoogie Boogie en la cabeza Y terminó cayendo al vacío, de esta manera acabamos con la vida de Hoogie Boogie Algunos dicen que todavía sigue vivo, pero esto no está comprobado Lo real es esto que estamos viendo en este momento chicos Hoogie Boogie cayó de un lugar muy alto y después cayó en las tuberías del capítulo 2 Pero realmente no se sabe si cayó muerto, cayó vivo o estaba muriendo Nadie sabe qué le pasó a Hoogie Boogie Obviamente perdió muchísima sangre, debe estar en una condición fatal Y es bastante obvio que él está en una situación de muerte, ¿Sabes? Algo similar pasó con Mommy Long Legs Player la atrapó en una trituradora gigante Y su cuerpo empezó a destruirse De esta manera el experimento 1006 aprovechó para agarrar a Mommy Long Legs Y se la llevó para pues hacerle experimentos Y algunos también creen que el experimento agarró a Hoogie Boogie Para también fusionarse con él ¿Quién sabe? Lo que hizo el experimento 1006 con estos personajes realmente no se sabe Lo que sí se sabe es que estos dos murieron Hoogie Boogie y Mommy Long Legs murieron por las manos de Player en el capítulo 1 y el capítulo 2 ¿Por qué Hoogie Boogie y Mommy Long Legs siguen vivos? Pues porque Project Playtime sucedió antes del capítulo 1 y del capítulo 2 No se vayan a confundir porque realmente hay muchas personas en los comentarios Que me dicen que Project Playtime es Poppy Playtime 3 Chicos, esto es completamente falso Poppy Playtime 3 es otro juego Project Playtime sucedió muchísimo antes de los sucesos de Player Eso quiere decir que si vemos aquí a Hoogie Boogie completamente vivo Es porque todavía Player no llega y lo mata Porque esto está pasando justo antes de eso Nosotros ya sabemos lo que le va a pasar a Hoogie Que se va a caer desde un lugar muy alto Y Mommy Long Legs pues terminará triturada Pero eso todavía no pasa Lo importante para ubicarnos en el tiempo Es saber cuándo empezó la compañía y cuándo terminó Porque recuerden cuando Playtime Co. cerró 10 años después llegó Player O eso decía la carta inicial que le enviaron a Player Diciendo que todavía los trabajadores estaban vivos Y que han estado 10 años ahí Esta es la carta de la que les hablo Todos piensan que las personas desaparecieron 10 años antes Estamos aquí, encuentra la flor Se supone que esta carta se la enseñan a Player 10 años después de que cerrara la compañía De hecho para ubicarme un poquito en el tiempo Tuve que meterme a la página de Playtime Co. porque no me acuerdo ya de las fechas chicos Pero básicamente Elliot Ludwig fundó en 1930 la compañía de Playtime Co. Después lanzó al mercado en 1984 a Hoogie Hoogie Un año después a Kissy Missy En el 91 a Mommy Long Legs En el 50 a Poppy que fue el primer juguete que inventó Y me parece que el último que no está aquí chicos Fue a Boogie Bot en 1993 Eso quiere decir que en esa fecha cerró la compañía O más o menos Corríganme si estoy mal Pero vamos a tomar como referencia a 1993 Que en esa fecha cerró la compañía de Playtime Co. Así que en el 93 cerró la compañía Y 10 años después llegó Player En el 2003 por así decirlo Entonces en ese lapso de tiempo Entre esos 10 años Sucedió lo que vimos en el tráiler Justamente esto de aquí chicos De hecho yo para las fechas soy muy malo Pero hágate cuenta que en el 95 En el 96 tal vez Está sucediendo todo esto Que los especialistas están buscando juguetes Dentro de la fábrica Para llevarlos a otro sitio Por órdenes de Leipier Que es un jefe de seguridad De la compañía de Playtime Co. también Es de los importantes se podrían decir Así como Elliot Ludwig Entonces yo quiero suponer Que hubieron muchos especialistas Que murieron Al momento de recolectar los juguetes Entonces 10 años Hay de diferencia Entre cuando Player llegó Y cerró la compañía Y en medio Está justamente este suceso chicos Todo esto se los aclaro Porque quiero llegar al punto En que tal vez Entre esos 10 años Alguien logró derrotar A Boxy Boom Y sé que normalmente les digo Oye es que esto es la realidad No es una teoría Pero creo que esto Si queda como una teoría Porque no está demostrado ¿Sabes? ¿Y por qué estoy diciendo Que Boxy Boo está muerto? Porque básicamente No ha salido En ningún lugar Mientras Player está recorriendo La fábrica Porque se supone que Hoogie Googie Mommy Long Legs Y Boxy Boo Son los juguetes más importantes De la fábrica Y deberían estar Merodeando por todo el lugar Toda la fábrica Les pertenece A los juguetes Chicos Entonces ¿Por qué no ha aparecido Boxy Boo? Pero ni siquiera Han aparecido carteles No ha aparecido Nada de él Justamente aquí En la zona del teatro Aparece Boxy Boo Pero les digo Este gameplay También está situado Antes de los sucesos De Player Eso quiere decir Que en el capítulo 3 Cuando ya salga Este nuevo juego Tal vez nos encontremos Con una zona del teatro Completamente destruida Que de hecho Esta zona Si la analizamos Un poco Se ve un poco abandonada Pero no tanto Porque inclusive Hay luz artificial Por aquí Y no pareciera Un lugar abandonado ¿Sabes? Como que no ha pasado Tanto tiempo Desde que se abandonó La fábrica Cosa que no pasaba En Poppy Playtime 1 Porque hasta había Zonas completamente Oscuras Y se veían Juguetes tirados Por todos lados Como si el lugar Estuviera abandonado Porque claro Ya pasaron 10 años Cuando llegó Player Y si analizamos Esta otra zona Tampoco se ve Muy abandonada O sea No ha transcurrido Tanto Desde que se abandonó La fábrica Entonces para responder A la pregunta De por qué Mommy Longlegs Y Hoogie Hoogie Siguen vivos Pues es porque Player todavía no llega Lo de Project Playtime Sucedió antes de Poppy Playtime Y creo que estos trabajadores O estos especialistas Con trajes radioactivos Que se parecen A los Among Us Ellos se encargaron De eliminar A Bugs y Boo Antes de que llegara Player Porque es muy posible Tengo entendido Que estos especialistas Que ves en el trailer Son iguales O superiores A Player No porque veas Que se mueren En el trailer Quiere decir Que sean unos inútiles Que se mueren Sin hacer nada No Ellos también Son muy ágiles Chicos Son muy veloces Y podrían derrotar A cualquier juguete Lo que pasa Es que se les amontonaron De todo Sabes Hoogie Hoogie Mommy Longlegs Bugs y Boo Bugs y Boo No pueden Contra todos Entonces como ellos Tienen las habilidades De Player Pues yo creo Que se encargaron De matar A Bugs y Boo Pero esta escena Que están viendo En este momento No tiene nada que ver Aquí se ve como Bugs y Boo Se devora a uno Pero yo lo que digo Es justo lo contrario Que uno Mató A Bugs y Boo Y por eso Cuando Player Llega Bugs y Boo Ya no está vivo Ya no aparece En todo el lugar Algo que tú me podrías Decir Para desmentir esto Es que quizá Bugs y Boo Solamente aparece En la zona del teatro Y todavía Player No llega ahí Pero yo creo Que hicieron solamente Project Playtime Para mostrar La muerte De Bugs y Boo O sea Cuando veamos La historia De Project Playtime Ahí nos estarán Preparando La muerte De este personaje Porque en Poppy Playtime 1 Se muere Hugi Hugi En Poppy Playtime 2 Se muere Mommy Longlegs Y en Project Playtime Se morirá Bugs y Boo Este canal Se llama Banden Y él también Como que sube Videos de Poppy Playtime Y de Bendy Creo que también subió Cuando Bueno Cuando yo estuve subiendo También él subía Así que Ahora estamos Observando La muerte Esto es La muerte De Bugs y Boo Wow Miren Jala la palanca Está peleando Contra Player Esta vez Si es Player Contra Bugs y Boo Chicos Wow 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 Mírenlo Mírenlo Observen Al monstruo Oye Se ve muy bien Oh La caja Se le rompe Pues más o menos ¿No? O sea Como que no se destruyó Completamente Y mira Quedó su cuerpo pegado Fíjate que es lo único Que no me gusta De algunos mods Chicos Que no se despega La cabeza Del cuerpo Y mira Se va a llevar Todo el cuerpo Arrastrando Parece chicle eso Ok Y ahí el experimento 1006 Se lleva a Bugs y Boo Madre santa Chicos El experimento 1006 Siempre se lleva A todos ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer Ese men? Mira y aquí Somos Player Estamos observando Ya el cuerpo De Bugs y Boo Que les digo Que se quedó pegado Así que cuando Player Llegue al teatro En el capítulo 3 Es muy probable Que encuentre una zona Completamente destruida No como la estamos viendo En este momento Quizá Y solo quizá Para representar Una batalla épica Entre los especialistas Y Bugs y Boo Saliendo victoriosos Los especialistas Claro Así que dime en los comentarios ¿Tú crees que Bugs y Boo Se muera en Project Playtime? ¿Y que realmente Player Nunca va a conocer A este personaje Porque ya estaba muerto? Déjame tu opinión Pero recuerda Que aquí a la derecha Te voy a dejar Un video Para que lo veas Sobre Pop y Playtime Y aquí a la izquierda Está mi cara Para que le fijes ahí Te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye ¡Suscríbete!